Ahora, preguntales de invertir guita afuera, o de jugar tazas dólar, o de retener las hojas hasta que suba o pegue un aumento la moneda. Ah, esa se la saben todas. Esa se la saben todas. Después le dicen a todo el espectro político choripanero. ¿Y de qué espectro político son ellos? ¿A quién votaron? ¿Me entendés lo que te digo? ¿Votaron algún partido que no tenga punteros? Son una payasada estos muchachos.